Ventilar con un palón resucitador o un dispositivo bolsa-mascarilla no es nada fácil. De hecho, en los cursos de soporte vital básico para profesionales sanitarios donde se enseña la técnica, al final a la gente le duelen más las muñecas de la parte esta de ventilar que la parte de comprimir. Os voy a enseñar algunos trucos o cómo se hace sin trucos a nivel súper súper básico. Lo que vemos en las pelis de coger y empezar a apretar como locos es una pasada porque todo ese aire lo estamos introduciendo en el estómago y no nos viene nada, nada bien. Por tanto, vamos a ventilar sin presionar toda la bolsa porque esto depende del aparato, puede dar incluso hasta dos litros de aire, mientras que nosotros, pues de media para redondear y no complicar más el vídeo, podemos respirar con 500 mililitros, no nos hace falta toda esta parte con lo que se maneja con una mano y se presiona lentamente. Sobre todo, la clave es tener claro que en un paciente no va a entrar aire si tenemos la cabeza así. Para que entre aire en el paciente tenemos que tener la cabeza hiperextendida. Para abrir la vía aérea, para ver si respira, hay que poner una mano en la frente, otra en el mentón y echar la cabeza hacia atrás. Ni se abre la boca ni nada, ¿vale? Tenemos que mantener la cabeza así para que entre aire, pero con el dispositivo y la mascarilla en medio. Así que vamos a ver cómo conseguimos echar esta cabeza hacia atrás. Lo primero que tenemos que hacer es poner la mascarilla, la punta de aquí en el puente de la nariz y de esta forma la medimos. En este caso tenemos una mascarilla que es grande, pero no pasa nada porque a nivel docente me voy a tomar la licencia de subirla hacia arriba. En una situación real deberíamos de cambiar esta mascarilla por una que fuera del tamaño correcto. Una vez que tenemos la mascarilla del tamaño correcto lo que vamos a hacer es la famosa C. Y esta C lo que tenemos que hacer es una fuerza perpendicular hacia abajo, de tal forma que haya un sello perfecto alrededor de la cara con la mascarilla. Y luego estos tres dedos le llaman la E, C, E, esta maniobra, con la E vamos a coger del arco mandibular y a tirar la cabeza hacia atrás sin perder esta presión. Por eso digo que al final duele un poco la mano. Y en esta postura con la C presionando y la E abriendo la vía aérea vamos a pasar a ventilar y vamos a dar una ventilación o dos seguidas. Si estamos haciendo compresiones torácicas ahora vendrían las 30 compresiones. Y en el caso de tener una parada respiratoria, el paciente tiene pulso pero no respira o una depresión respiratoria, lo que vamos a dar es una ventilación cada 6 segundos, con lo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventilo. Así que el estar dando de esta forma aire no le viene nada bien al paciente. Cuando estamos de rodillas en el suelo podemos ventilar presionando la bolsa contra nuestra rodilla y cuando estamos en otra situación de hacer tanta fuerza hacia acá, esta parte se queda abierta. Entonces uno de los trucos que podemos realizar es presionar con el ambu, con la bolsa mascarilla, un poquito hacia abajo para sellar todas las partes de la mascarilla. Así siempre se pierde un poquillo de aire, pero si notamos, vemos que el tórax no se eleva, no estamos haciendo nada bien. Entonces consejo soltar todo, relajamos mano y volvemos a empezar. Mascarilla, C presión perpendicular, E hacia atrás y comenzamos.